Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Geometry Race y bueno, vamos a empezar, damos a Start, bueno y vamos a ir a la primera misión, Cubus. Vamos aquí a empezar, venga, la otra como vemos está bloqueada, recorrecerlo también, y nada, vamos a empezar, navecita y primera petada, línea de récord, 171 metros, puntos recolectados, cero, vamos a volver a intentarlo otra vez, simplemente clickeamos izquierda o derecha, según queramos ir, no tiene mucho más, intentamos no petarnos, claro, vamos a volver a intentarlo otra vez más, venga, vamos allá, simplemente hay que intentar, uff, ha ido demasiado para pasar por ahí, 267 metros, el color está en 320, venga, vamos, tenemos que conseguir una puntuación mayor, está muy mal, vale, ahhh, pfff, costó, eso también hay que decirlo, no gira tampoco muy, muy allá, bueno, hay que buscar los sitios más grandes para poder pasar, que yo me estoy cerrando mucho, e ir aguantando como se pueda, vale, vamos bien, ya vamos llegando más lejos, comparado con antes, y eso es buen giro ahí, bien, sigue, low energy, vale, eso no lo sabía, igualmente me he petado, no sabía que se acababa la energía ahí, 1000 metros, vale, no está mal, vamos mejorando ya, vale, el nuevo récord, 1046 metros, no sé cuáles cuáles son los pasados para poder ir al siguiente mapa, y vamos allá, 1, 2, ahhh, mierda, se me giro demasiado hacia la izquierda, es bueno, supongo que eso es la energía, igual es este de aquí, comis más uno, uy, mierda, no, es mejor casi no ir fijándose en los objetos, y fijarse más por donde tenemos más hueco para pasar, por ahí seguro que no, vale, vamos a ver, lo que voy a hacer es todo por la derecha, se me quedo pillado y fío todo recto, vale, venga, vamos allá, cois más uno, bien, puedo aguantar ahí, bien, 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 eso es, no, hay, way to keep going, vale, tenemos para que ver esto, ver un vídeo para continuar rápido, vale, esperamos ahí 5 segundos, que incluso es más rápido, y seguimos, 437 metros, hemos hecho, no es que ha sido, vale, vamos allá, a ver si conseguimos pasar de los mil y pico metros que hicimos antes, venga, antes, como dice que encontré un camino bastante, bastante decente, ah, se me fue ahí, vamos a ir para atrás y vamos a ver que necesitamos hacer para desbloquear la siguiente, vale, ah, hay que comprarla, o 3.000 metros en la anterior, o 500 para comprarla, tenemos coins 3, vale, tenemos que llegar a los 3.000 metros, estamos en 1046, tenemos que conseguir 3 veces más para desbloquear el siguiente mapa, vamos allá, a ver, ah, mierda, vamos a ver, por aquí, tenemos un espacio bastante grande, cuidado con este, ay, mierda, está viendo para pasar el siguiente, pero está demasiado, cuidado, vale, cuidadito, y luego no se puede quedar muy seguido, si no se queda pillado, te mantenemos pulsado seguido, ay, menudo, empezó, vamos allá, a ver si ya va, empezó a dar ahí unos tirones, espero que esta vez no los dé, vamos a ver, eso es, todo recto, bien, eh, no me convencias nada, oh, salí por ahí, pero pillé el segundo, vale, vamos, a ver, méteteme por aquí, bien, ay, no, uff, ah, vale, me empotro contra el de aquí, vale, hay que evitar ese de ahí, seguimos, vale, es que hay que tirar, ay, hacia la izquierda, pero no tanto, vale, bueno, podemos venir por aquí, vamos a ver, eso es, bien, 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 eso es, eso es, bien, 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 aguántale ahí, ay, qué mal, por poquito, pero encajamos contra ahí, vale, esperamos un poquito, 625 metros, nos faltaba para alcanzar los mil y pico, cuanto más los 3000, vale, vamos a volver a intentar una vez más, venga, vamos allá, venga, tira, 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 bien, tenemos un hueco grande, aguántala ahí, bien, aquí hay una recta bastante buena, no, gira, gira, bien, increíble, increíble, vamos pasando, seguimos avanzando, ay, cuidado con eso, no, 832 metros, antes incluso fue mejor, que fuera un mil y pico, ah, vale, dudo que va a llegar a los 3000 ahora, sinceramente, y lo dudo mucho, al menos no así de primero, se tenía que jugar ya bien, bastante tiempo, vale, vamos a ver, ti, 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 no sé por qué meto por este lado, sabemos que el otro es más fácil, pero bueno, vamos a ir andando, eso es, uff, rozado, pero pasó, pasó, aquí, uff, justo, bien, otra vez llegamos aquí, bien, 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 cuidado con estos dos, bien, increíble, aquí para la derecha, eso es, vamos aguantando, bien, 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 vamos bien, luego Energy, igual que antes, no sé cómo poder recargarla, y nos hemos dado sin energía, y un récord, bueno, yo lo voy dejando ahí, no sé cómo se recupera la energía, la verdad, no sé cómo se hará, habrá que coger los cristalitos o algo por el camino, para que dure, y nada más, ahí se queda, nos vemos, chaval.